Bienvenidos a la cuarta décima versión de la Feria del Buen Trato Valores Arviento. En esta oportunidad, con FENALCO, en alianza con la Secretaría de Participación y la Mesa de Primera Infancia del Distrito de Cartagena, se unen a este magno evento. Congregamos a todas las entidades públicas y muchas privadas que participan en el desarrollo de la primera infancia. Un tema en el que participamos, no solo desde nuestro colegio, sino desde toda la comunidad. La invitación es que sigamos generando estos espacios de aprendizaje para defender a los niños y propiciar que sus padres también se nos curan para crear de ellos seres humanos más sensibles y más preparados para enfrentarse a los desatudados. Y así llegamos al final de esta décima cuarta versión de la Feria del Buen Trato Valores Arviento. Muchas gracias a las niñas, los niños, padres de familia, docentes y agentes educativos que dijeron sí al buen trato. Y recuerda, con FENALCO y tú, siempre juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!